Gracias por ver el video. La votación para la elección para el candidato de presidente del Colegio Médico realizada el 25 de noviembre de 2009, que inició a las 20.30 horas y terminó a las 21.30 horas, con una participación de 62 votantes, con un resultado, Marquantona Luna Espíndola, 50 votos, Ricardo Díaz, 12 votos. Esta Marquantona Luna, con 50 votos. Muchas gracias y así como están el día de hoy, espero tenerlos en las siguientes sesiones del Colegio Médico y eventos que hagamos de Educación Médica Cortina y alumnos sociales que nos vienen a ahoritar, como la posada, el siguiente día de la enfermería. Y esperamos tener a todos siempre. Gracias y muchas gracias a nuestros días también con competencia. Bueno, gracias. Bueno, gracias. 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 con ellos se pudiese asumar a reunirnos y a trabajar todos juntos de que las cosas vayan mejor para San Luis Río Colorado y como médico se los digo, si bien hoy ya estamos en la toma de sesiones dentro del ayuntamiento siempre voy a ser médico y ahorita me va a dar carné porque sigo operando, porque voy a dejar de ser presidente municipal dos años y diez meses pero me voy a dejar nunca entonces creo que en esto es el servicio se le da natural a un médico primero la formación profesional pero si llegaste a medicina por algo Dios nos gusta ese camino, creo que los otros días lo conocemos como con su señor esposo y lo que hace siempre es de servicio y acá en el colegio es de servicio y tiene que lidiar con nosotros, porque los médicos son muy largos para poderlos convocar a trabajar y hacer las cosas de cambio creo que aquí es trabajar en conjunto no hay más para sacar las cosas de cambio señores, pues creo que es una gran responsabilidad protestan, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y leyes en el Estado de Sonora en el municipio así mismo en nuestro colegio que es de la Federación del Estado de Sonora decirlo si eres el condado de San Luis Ríos y el doctorado con el de Yuma porque hay que trabajar en conjunto os premerá si no, que os lo demanden muchísimas gracias woongla el condado de San Luis Ríos y el condado de San Luis Ríos aleja ¡Gracias!